Bueno, así se corta un tomasho, chicos. Se viene sobre el hueso. Entonces, tenemos esta tabla. El hueso se pone, no crean que no se pone. Es más, lo vamos a poner a asar un poquito aquí, para que esto rojito termine de cocinarse. Pero esto ya está perfectamente cocinado. Lo que vamos a hacer es cortarlo.